En este video, vamos a demostrar el sencillo proceso de editar un PDF usando Canva. Esta es una gran solución si no tienes acceso a herramientas como Adobe Acrobat Reader. Lo mejor de todo es que Canva es gratis y funciona en la web, así que no necesitas instalaciones. Ten una cuenta de Canva y un archivo PDF editable. Si tu PDF tiene restricciones de edición, significa que el propietario ha establecido limitaciones y podrías enfrentar desafíos al modificarlo. Empecemos. Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Canva. Te encontrarás en el panel principal o dentro de tu carpeta de proyectos. A diferencia de las imágenes, editar un PDF en Canva requiere que crees un diseño. Ve a la esquina superior derecha. Haz clic en Crear un diseño. Después de hacer clic en Crear un diseño, busca la opción Importar archivo y selecciónala. Para contexto, en este tutorial, estoy usando un PDF y nuestro objetivo es editar varios elementos como el título y el texto. Una vez que tu PDF se haya cargado en Canva, se mostrará como un diseño mostrando todas sus páginas. Puedes navegar y editar el contenido sin esfuerzo. Por ejemplo, cuando pasas el ratón sobre cualquier texto, está organizado en bloques. Esto te permite modificar aspectos como la fuente, el color, el tamaño y más. Después de hacer todos los cambios necesarios, es momento de descargar tu trabajo. Haz clic en el botón Descargar. Elige tu formato deseado, ya sea PNG, JPEG o el estándar PDF. Además, puedes especificar qué páginas te gustaría descargar. Una vez que se complete la descarga, abre el archivo para ver tu PDF editado con todos los cambios que implementaste. Para más ideas y consejos, recuerda revisar los enlaces proporcionados en la descripción de abajo. Y ahí lo tienes. Una manera fácil y económica de editar tus PDFs usando Canva. Si encontraste útil este tutorial, por favor considera dejar un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de más videos rápidos y fáciles como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!